Precisamente, Ezequiel, con todos los enlaces que usted tiene de todas las amistades, y en un gobierno de Luis Abinader será una de las principales personas de acercamiento al presidente, ¿qué haría usted en favor de una familia tan vasta como es la familia que fueron afectada con el caso de los MUNE? ¿Qué podrían ellos escuchar de usted? Mira, yo creo que ese es un caso que, hablando realmente, pertenece a la justicia. Yo creo que la justicia, en un caso donde están involucradas tantas personas que vivían de esos intereses, de esos ahorros, que eran para muchos de ellos los últimos ahorros de su vida, la justicia tiene que tener una mayor interés y agilización de un caso prioritario, vamos a llamar, que es ese caso. Porque yo tengo entendido que esa familia deben tener bienes, aparte de la compañía MUNE, con que ellos responden, y hay que salir con algo práctico. Yo me solidarizo y voy a estar como alcalde al lado de los intereses de esa gente que han sido engañadas, momentáneamente. Mañana podríamos decir que no fueron engañados cuando le cumplan. Agilizar ese cumplimiento. Y hay que buscarle una salida inteligente, porque lamentablemente esa compañía no está bajo el sistema de la subpendencia de banco. Correcto. No está, y cayeron en ese error. Eso era base de confianza. Mi solidaridad permanente y hasta mi asesoramiento para buscarle una salida práctica. Yo creo que sí, usted siempre tiene orientaciones buenas para dar una salida a eso. Hemos hablado de planes, los regidores, pero hay funciones que son específicas del ayuntamiento. Y para mí han sido mi preocupación de tiempo. Y hay latente, aquí hubo un programa con la encargada actual del cementerio. En la administración de Siquio, el tema cementerio. De una vez y por todas tener que los campos santos sean espacios de descanso definitivo de nuestros seres queridos. Eso hay que resolverlo. ¿Cuál es tu visión? Mira, este, como tú lo has dicho, ese es el lugar de descanso definitivo de nuestros seres queridos. Este, yo he visto, honestamente hablando, que los cementerios están muy limpios. Pero de lo que se trata es de más seguridad, más vigilancia, que es factible resolverlo. Sí. Y yo lo voy a resolver. ¿Usted se compromete? Yo me comprometo con eso. Ahora, hay un tema que yo no quiero dejar de tocar. Porque el público dirá, pero Siquio hay tres temas que lo menciona permanentemente. ¿Cuál es? Bueno, yo siempre hablo de la juventud. Hablo de las obras de desarrollo. Yo hablo de algo que atormenta permanentemente la sociedad. Es la seguridad ciudadana. Es la seguridad ciudadana. Y toca una coincidencia. Son las más débiles. Son las más agredidas con los feminicidios. Yo repito y reitero, qué gran noticia el 1 de enero, entrando el año, cuatro feminicidios, cuatro mujeres asesinadas, agredidas. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Entonces, toca la coincidencia que ese es un tema. Porque yo, como yo le digo a esta ciudadanía, que yo me manejo técnicamente con especialidades. Pero, ¿qué pasa? Que yo miro las encuestas. Y en las encuestas dicen que uno de los tormentos más grandes es algo que se le ha ido de las manos a este gobierno. Que es la seguridad ciudadana. Entonces, yo pienso involucrar al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en trabajar para que los ciudadanos puedan transitar con más libertad y más seguridad. Y mucha gente me pregunta, bueno. ¿Y cómo lo hará? Yo te voy a decir como yo lo haré. Como esto es un problema de todos, que nos afecta a todos, yo, como alcalde, tomaría el liderazgo de esa idea. Y al primero que llamo es al gobernador de turno. No importa de qué partido sea, a los comerciantes, a las universidades, a las iglesias, a los mayoristas, al jefe de la policía local, al jefe de los bomberos, al jefe del ejército, al jefe de AMED, al jefe de agricultura, al de medio ambiente. Todo de lo que es la sociedad civil completa y oficial. Don Siqueo. Permítame. Y elaboraríamos un programa con la colaboración de todos. Y me gusta hablar con ejemplos. ¿A qué puede aportar el Ayuntamiento para eso? Bueno, miren. 20 policías municipales entrenados para eso. Dos camionetas. 10 motores. Ejemplo. ¿Qué puede colaborar la gobernación? Bueno, aquí no hay, pero la gobernación tiene un vehículo. La policía nos dice, bueno, no tenemos ni combustible para ese plan, ni tenemos vehículo. Bueno, ahí van a venir los mayoristas, los comerciantes. Mira, nosotros aportamos tantas motocicletas. Entonces, es un programa que por nuestra tranquilidad participaríamos y nos involucraríamos todos. Te estoy poniendo un ejemplo que hay que afinarlo, hay que trabajarlo, pero que es posible. Porque toda la consulta de especialistas que les he hablado de eso, me han dicho, eso es una magnífica idea y es aplicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!